en este vídeo aprenderemos a copiar archivos de nuestro pc a un disco duro externo o al revés del disco duro al pc comenzamos abrimos el explorador de archivos si no sabes cómo abrirlo escribe explorador de archivos en la ventana del buscador abajo a la izquierda pulsamos intro aquí lo tenemos si lo que queremos es copiar archivos del pc al disco duro abrimos la carpeta donde tenemos esos archivos en este caso son unos vídeos que tenemos en la carpeta vídeos conectamos ahora el disco duro al pc a través de cualquier entrada usb automáticamente se nos abre la ventana del disco duro en la pantalla para trabajar más cómodamente separaremos las dos ventanas colocando cada una a un lado de la pantalla para ello colocamos el puntero del ratón en la parte superior de la ventana pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo arrastramos el ratón moviendo la ventana al lugar deseado y con el disco duro procedemos ahora a copiar los archivos supongamos que sólo quiero copiar uno de ellos pulsamos sobre él para seleccionarlo ahora pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo movemos el ratón arrastrando el archivo hasta la ventana del disco duro soltamos el botón vemos cómo se realiza la copia supongamos que quiero copiar varios archivos no es necesario hacer este proceso uno por uno podemos copiar los todos a la vez situamos el puntero en una esquina y pulsamos el botón izquierdo sin soltarlo movemos el ratón cubriendo todos los archivos que queremos copiar izquierdo y sin soltarlo arrastramos hasta la ventana del disco duro soltamos el botón y se copiarán todos si lo que queremos es copiar archivos del disco duro al ordenador el proceso es el mismo pero arrastrando desde la ventana del disco duro a la de la carpeta del ordenador donde queremos copiarlos con este método los archivos no se borrarán de ninguno de los dos dispositivos espero que este vídeo te haya sido útil nos vemos en el próximo